Por pensar que no volverás conmigo Y saber que tú ya tienes abrigo Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Al ojo más y bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro y tú Y te acuerdas de Y compro haciendo ¡Váyanle, compadre! Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues hoy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar El que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más y bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro y tú Ni te acuerdas de mí Y así continuamos Con los temas Complaciendo con mucho gusto Para que sigan bailando Continuamos con las melodías Y avanzamos pues Con esto que suena Más o menos así compare ¡Suscríbete! 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 Gracias.